En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor El desamparo y la humedad comparten colchón A ti lo que te hace falta es una hembra, Sinatra Alfredo Landa Lo que necesitas es sumarte un porrito, cariño, y quedarás como el huevo Dirigido por Francex Betriu Sinatra, en 8 Madrid ¿Cómo pudo sucederme a mí?